La Clínica de Alaba mantendrá las 62 plazas que tiene concertadas con la Diputación. Así lo ha explicado esta mañana la Diputada de Políticas Sociales, Cobadón Asola Guren, en una pregunta del Partido Popular en Juntas Generales. La Clínica de Alaba ha cambiado de dueños tras la solicitud de concurso que presentaron los anteriores propietarios. Ahora el titular del centro es el Grupo Salonofre, de importante implantación en la Comunidad Valenciana. Consideramos que es muy importante seguir teniendo un centro residencial de esas características en nuestro territorio histórico. Aparte, la Clínica de Alaba es un recurso querido y valorado, sobre todo por la ubicación, por la ciudadanía de Vitoria. Esta empresa, Salonofre, es de una titular navarra, de una persona del municipio de Estella, y ella ha adquirido un reconocimiento importante en la gestión de recursos sociosanitarios en Valencia. Y lo que quería es iniciar otro proceso similar, pues más cerca de lo que es su tierra. Y bueno, tenemos muy buenas referencias y tiene muy buen prestigio en cuanto a la gestión de recursos para personas en situación de vulnerabilidad, digamos. La diputada ha explicado que de las 62 plazas, 25 se destinarán a la unidad sociosanitaria, que se desarrolla en colaboración con el Gobierno vasco. Esta unidad está específicamente diseñada para proporcionar las prestaciones necesarias a personas en situación de dependencia que presentan necesidades intensas de cuidados sociales y sanitarios y en un espacio de transición entre la hospitalización sanitaria y la atención residencial social. La clínica está reformando en estos momentos sus instalaciones, por lo que se encuentra inmersa en un ere temporal. Solaguren ha explicado que la empresa propietaria ha asegurado que con el personal actual la clínica cumple las condiciones de atención a los residentes exigidas por la Diputación.